Este fin de semana el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas. Primer paso hacia la santidad de la Sierva de Dios, María Carmen Rendiles Martínez, fundadora de las Siervas de Jesús, llamadas Siervas de Jesús de Venezuela, quien nació en Caracas el 11 de agosto de 1903 y murió el 9 de mayo de 1977. El pontífice autorizó a la Congregación para la Causa de los Santos que promulgara el decreto por el que se reconocen las virtudes heroicas a María Carmen, a que a partir de ahora se le otorga el título de venerable. El documento se encuentra en su fase de elaboración y será firmado esta misma semana, por lo que pronto lo tendremos en Venezuela. María Carmen Rendiles desde pequeña se sintió atraída por la vida religiosa y entró a una congregación eucarística de origen francés el 25 de febrero de 1927. A la edad de 33 años es nombrada maestra de novicias de la Casa de Caracas, por lo que regresa a su país para encargarse de la formación inicial de las aspirantes y novicias. Desempeñó este cargo hasta 1943. La causa por su santidad fue abierta en marzo de 1995 en el papado de Juan Pablo II. El camino hacia la santidad tiene varios escalones. El primero es Venerable Siervo de Dios, el segundo Beato y el tercero Santo. Venerable Siervo de Dios es el título que se da a una persona ya fallecida, a la que se le reconoce haber vivido las virtudes de manera heroica. Para que un Venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. En el mes de septiembre comenzará el proceso diosesano de un presunto milagro atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios Madre Carmen y que luego a finales de año será llevado a su fase romana en donde será analizado minuciosamente por la congregación de la Causa de los Santos en el Vaticano.